Esta semana en Fast News te contamos cuáles son los dispositivos que se actualizarán a Android Oreo Además te contamos cuáles son los nuevos procesadores de octava generación de Intel Y de igual modo te contamos como los supersónicos podrían regresar a la televisión en Live Action Además así será la cámara del Huawei Mate 10 Todo esto y más hoy en Fast News Efectivamente algunos de los dispositivos que si se actualizarán y que ya tenemos garantía de que efectivamente tendrán una actualización disponible A lo que es Android 8.0 o Android Oreo Pues efectivamente estaríamos destacando algunas marcas En este caso Google, Nokia, OnePlus y Essential Que ya estamos muy seguros de que se van a actualizar a esta versión Tenemos lo que es el Pixel, el Pixel XL Tenemos también lo que es el Pixel C Nexus 6P, Nexus 5X y Nexus Player De igual modo hablamos de que contamos con el Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 y Nokia 8 De igual modo OnePlus 5, OnePlus 3T El OnePlus 3 y el Essential PH1 Son algunos de los que tenemos garantía de que si van a ser actualizados Además de algunos de gama alta que bueno tenemos garantía de las marcas pues de renombre LG, Motorola, Sony, Samsung Bueno los que tenemos ya con garantía de actualización es el Galaxy S8, el S8 Plus El LG G6, LG BB20 De igual modo bueno el Moto Z2 Play, el Moto Z2 Horse El Sony Xperia XZS, el Xperia XZ Premium, el Xperia XA1 Ultra Huawei Mate 9 y el Huawei P10 Son algunos de los que si tenemos garantía de que van a tener una actualización a Android Oreo Sin embargo claramente sabemos que muchos, algunos dispositivos también de gama media Van a contar con estas actualizaciones bastante, bastante interesantes Y que bueno que realmente podamos seguir utilizando nuestros dispositivos Aquellos que cuenten con un dispositivo de gama media Y también para aquellos que cuenten con un dispositivo de gama alta Para que no tengan que a fuerzas reemplazar su dispositivo Sin embargo bueno tenemos muy muy claro Que en este caso bueno todavía Android Marshmallow o Android Nougat Van a ser versiones vigentes y que aún van a tener parches de seguridad Así que estamos bien si aún contamos con este tipo de versiones Y bueno efectivamente La octava generación de Intel promete un 40% de mayor rendimiento Respecto a los anteriores procesadores En este caso la generación número 7 En este caso bueno contará con la compatibilidad de realidad virtual Y hasta 10 horas de reproducción en 4K Ultra HD Que son algunas de las novedades de la última generación En este caso de los procesadores de Intel Claramente pues bueno seguiremos con lo que es Core i3, Core i7 Y la generación media ¿no? La Core i5 Viene bastante bien Bueno realmente creo que va a mejorar mucho Esperemos que ya no tengan esos problemas de calentamiento Los procesadores que disminuyan lo que es el consumo de energía Porque realmente no es tan alto Sin embargo bueno Ryzen le gana mucho Le robó mucho mercado últimamente Con los procesadores que ellos bueno nos presentaron ¿no? Entonces si ellos prometen un 48% Un 40% superior a la generación anterior Literalmente van a destruir a Ryzen Sin embargo ya también estaremos viendo Con qué precio salen A qué precio nos van a dar todo Y bueno también los núcleos que nos van a ofrecer Los hilos Bueno muchas características que ya estaremos viendo Cuando se las lancen estos procesadores En pantalla estás viendo algunas de las características De la octava generación de i7, i5 En este caso para todas las computadoras portátiles Y realmente vemos características muy muy interesantes Sin embargo no son las mejores No es algo súper destacable Sin embargo bueno si es un gran avance Respecto a lo que se tenía de momento Así que bueno ya estaremos viendo Cuando se lancen oficialmente Ya todas las versiones de procesadores Y ver si le roban otra vez el mercado a Ryzen Y bueno efectivamente los supersónicos Podrían regresar a la televisión Esta vez en una serie en live action En este caso la moda de lo retro Pues bueno no ha desaparecido Y resulta que existe una enorme posibilidad De volver a ver este grandioso programa En las pantallas de nuestros hogares Seguramente recordarás este programa Que bueno ya lleva bastantes años Que bueno también salió del aire Y bueno está bastante bastante interesante Que podamos volver a ver esta nueva Pues esta nueva serie, película Bueno lo que nos vayan a presentar Al final va a ser algo muy muy interesante Viendo algo futurista Y bueno claramente relacionado a los personajes Que ya estaban creados Y bueno efectivamente la cámara de La doble cámara del Huawei Mate 10 Promete mucho Y en este caso bueno ya sabíamos que por ejemplo El Huawei P10 fue el primer smartphone Que incluyó lo que es la doble cámara ¿No? El sistema de las cámaras duales Con un sensor RGB y otro sensor monocromo En este caso el Huawei P10 Podrá incluir la misma configuración de sensores Aunque uno de ellos será un teleobjetivo Algo muy similar a lo que maneja el iPhone 7 Así que estaríamos esperando una realmente muy buena cámara Que pues bueno le va a dar muy buena competencia A lo que es el iPhone ¿No? Que es algo por lo que destaca mucho El dispositivo móvil iPhone Que es que tiene una muy buena cámara Una excelente calidad Una excelente resolución Pues bueno Huawei puede llegar atrás Y quitarle el mercado en cuanto a la cámara Y bueno una pareja fue acusada de robo Aprovechándose de un bug en una tienda de línea En este caso de Lowes Esta tienda bueno que nos ofrece distintos productos Al menos en Estados Unidos También en otros países Sin embargo pues bueno Esta pareja adquirió alrededor de 13 mil dólares De forma gratuita Y bueno en lo personal yo pienso que no fue un robo ¿No? Porque o sea ellos simplemente agarraron Aprovecharon un bug Ellos después de que ya recibieron los productos No recibieron todo lo que han comprado Ellos se habían comprado más de 258 mil dólares Sin embargo solo recibieron alrededor de 13 mil dólares En mercancía Y ellos bueno esa mercancía La trataron de vender en internet A mitad de precio Sin embargo pues no creo que realmente sea un robo Realmente simplemente abusaron De lo que es el error que vieron en internet Que bueno Ellos agarraron Ellos no tienen la culpa De que la página tenga un error Nada de eso Sin embargo ya estaremos viendo Que es lo que sucede con estas personas Si terminan siendo arrestadas Pues yo la verdad Pienso que no es un robo Simplemente ellos agarraron Pidieron esas cosas No se les cobra su tarjeta Oye ¿Sabes qué? Pues ellos tienen todo el derecho A recibir el producto Porque ellos hicieron la compra Si el error fue por parte de ustedes Es toda su culpa Y es lo que más o menos Lo que el abogado defensor Dijo Para bueno Tratar de sacarlos De estos cargos Al menos en contra De esta tienda Así que bueno Efectivamente Estas personas no tienen habilidades De hackers Ni nada por decir O simplemente Aprovecharon el error Y listo No hicieron Nada diferente A eso Y bueno Hackers De Game of Thrones Siguen Peleando Pues bueno Para revelar el contenido Y quieren ese rescate millonario Y bueno Están dispuestos A filtrar El episodio final De Game of Thrones Y bueno Vaya Esto va a ser algo Muy peligroso La verdad Es que HBO Las está viendo duras Y no sabe Que hacer Recientemente HBO filtró por error En el sexto episodio En este caso Ellos O sea No fueron los hackers Y bueno Ellos siguen pidiendo Su recompensa De 6 millones de dólares En Bitcoin Para poder tener En este caso Bueno No revelar Más bien El paquete Los videos En este caso Cada uno de los capítulos De Game of Thrones Y pues bueno Todavía tienen tiempo Para poder revelar Estos capítulos De los hackers Y ver si pagan Este rescate millonario Y también Oracle quiere Que Java Y Pase a código abierto En este caso Bueno Pretenden que Sea involucrado No solamente ellos Sino que Se metan otro tipo De empresas Con código abierto En este caso Podría ser Apache Y Eclipse Claramente Se le ve más Oportunidad A Eclipse De que sean Bueno Los próximos Bueno Controladores De todo esto Respecto al código abierto De este sistema Que es En este caso Java E E Enterprise Edition La versión Concretamente La 8.0 En este caso Bueno Para implementar Los diseñamientos Más flexibles Y cambiar El proceso De gobierno De la tecnología Según Esto es lo que Menciona El comunicado De Oracle Ellos Lo que nos Mencionan Es que Creen Que mover Java IE A una fundación De código abierto Podría ser Genial Para la plataforma Y para la comunidad Eso fue lo que Dijo el director De Eclipse Y ellos Y ellos Están Más que dispuestos Para aceptar El proyecto Sin ningún Problema Así que yo Creo que ellos Van a ser Los siguientes Predecesores Al menos En cuanto al Trabajo De estos programas Ya no va a ser 100% Trabajo De Oracle Entonces Bueno Ya sería Un trabajo En conjunto Con ellos Para ver Qué es Lo que sucede Con esta versión Enterprise Y bueno Esto ha sido todo por el video Ya sabes que si te gustó Por favor no olvides Regalarme tu like No olvides suscribirte Al canal Si es con lo que estás Nos vemos en el próximo video De Fast News Con más noticias En el menor tiempo posible Dejame acá abajo Tu comentario Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima No olvides activar Las notificaciones Para estar al tanto Del contenido Que se sube A Tecnotutos TV Oh 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 ¡Oh!